Hola, importantes amigos de Palabras que sanan. Dios los bendiga, los llene de paz, de amor y de alegría. Dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco, que se hizo un niño pobre y que creció en el barro como tú y yo. Dicen que una niña campesina lo tomó en sus manos, lo arrulló en sus brazos y le daba amor. Dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco, que dejó el cielo y a sus ángeles en gloria y con maleta en mano se mudó a nuestra colonia y sin más protección que sus sandalias rotas vino a compartir nuestro pan y nuestras derrotas. Dicen que dejó su trono allá en el monte santo para sentarse a donde los culpables tienen su banco y que abandonó el paraíso prometido para conocer en carne propia mis infiernos más temidos. Dicen que Dios se ha vuelto loco, que llegó esa noche de sorpresa cuando no esperábamos a nadie en nuestra mesa, cuando ya creíamos que Dios nos había olvidado y no contábamos con que quería caminar a nuestro lado. Dicen que huyó de su tierra natal y como emigrante tuvo que esconderse al caminar. Refugiado en el silencio, perseguido por la ley, dice que esa fue su locura, que siendo el eterno e inalcanzable se hizo el invitado en nuestro hogar, que aceptó las reglas de nuestro juego y en nuestras suelas quiso caminar. Dios se enamoró de ti, de mí cuando éramos necios y como amante enloquecido, vulnerable se volvió a nuestros desprecios. Dios pudo habernos obligado a amarle, pudo habernos convencido a adorarle, pero no eligió la ruta del Isaías, aquellos que nos llevan a servirles con sus leyes. Pero Él, para conquistarnos, se volvió de carne y hueso, se convirtió en uno de nosotros para amarnos. Por eso celebramos, en esta noche fría, aquello que siendo una paradoja se convirtió en una bella poesía. Y aquel que sostiene el universo con su mano cruzó el infinito mar de estrellas para hacerse nuestro Padre, nuestro amigo y nuestro hermano. Hijitos, Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Andrés evangelizando, salvando almas para Dios.